Bueno chicos, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero esto es un Citroën C2 que lleva una caja manual o sincrónica, como le llaman en tu país, que se cambia sola y sí, no lleva pedal de embrague, lleva solo acelerador y freno lleva ahí para pasar las marchas para adelante y para atrás, lo puedes poner manual o automático y se pasan solas, y aquí también tenemos levas para pasar para arriba y para abajo pero sí, lo dicho, es una caja manual, solo que es robotizada lleva un embrague tal cual, ¿cómo? ¿pasa la moto ahora? lleva una caja manual exactamente igual que la de la versión manual solo que lleva unas pequeñas diferencias en cuanto a la selección de las marchas y al accionamiento del embrague este es el coche de mi esposa, le vamos a estar haciendo hoy, le va a cambiar el embrague porque le está haciendo un ruido muy raro y vamos a ver este sistema tan raro que lleva este coche que no es muy común que digamos y si estamos hablando del Citroën C2 con motor NFU Senso Drive o sea, tenemos un motor gasolina de 110 caballos y con una caja manual robotizada, controlada automáticamente lo que vamos a ver ahora es lo que necesitamos sacar de aquí arriba que sería la caja esta de la batería, la batería, el filtro del aire y alguna cosilla más de por aquí que nos va a sacar lo que va aquí arriba este señor que tenemos aquí es el motor que se encarga de girar el eje y moverlo para arriba y para abajo para seleccionar las marchas y luego este otro que está aquí abajo que lo vamos a ver mejor luego cuando suba el coche ese que está ahí gris es el que se encarga de pisar y ir soltando el embrague para que no salga boom de golpe sino que es como que salga tal entonces él va regulado por la centralita y sale poco o sale mucho dependiendo de lo que lean todos los sensores el sensor de map y la carga que tiene en el motor si está pisado el freno, si no, etc. así que nada, vamos a ver el actuador ahora en lo que levanta el coche bueno chicos, ya saqué las ruedas, las tuercas de los palieres y voy a sacar los brazos estos para poder sacar los palieres para afuera pero antes le voy a sacar la valbulina y la voy a mirar a ver cómo está pero aquí tenemos el actuador del embrague este es el que se encarga de pisar y soltar el embrague por allí tal cual como si fuera una bomba hidráulica de embrague pero es electrohidráulica no, electrón, esta es eléctrica, es una bomba eléctrica bueno chicos, aquí tenemos el actuador del embrague no es más que un motorcito eléctrico que lleva como una caja aquí y por aquí adentro lleva unos muelles plásticos y unas cosas y unas historias y luego lleva este actuador aquí para aplicar el embrague bastante sencilla la verdad bueno chicos, ya tenemos afuera la caja efectivamente la bote o el collarín o el rodamiento, mira como está está bastante bien tenía su grasita, tenía todo o sea, está marcado así de sombra pero no se le siente nada así que este no se lo va a cambiar pero bueno, aquí tenemos, mira un coche automático que exactamente lleva un embrague exactamente igual a cualquier otro termino de sacar el último tornillo del embrague y siento que me cae algo y lo que me cayó fue el muelle este que iba ahí mirar como tiene hasta plano y todo por algunos sitios de que iba ahí golpeando mirar como se salió el muelle aquí del sitio que locura mi esposa ya me había dicho que el otro día le había fallado y que no le entraba la marcha y tal que tenía que apagarlo, volver a encender, no sé qué claro, igual se quedaba estopillado que locura se rompieron los muelles del embrague y mirar lo peor es que a mí siempre es raro porque el embrague patinar no patinaba y es que claro todavía le quedaba bastante vida la verdad es que no consume casi nada de embrague este coche o sea, para ser automático y tal tenemos nosotros 5 años con este coche y mirar que bien está o sea, y yo no lo he cambiado antes de yo tenerlo el coche tiene 360 mil kilómetros y antes de yo tenerlo ya era así así que, brutal ya está, este ya estaba salido y este ya estaba a punto de salir ah no, ya también que locura bueno, sí señor embrague nuevecito con todos sus muelles bien todo cuadro perfecto en el sitio alineado otra vez la caja del sitio creo que voy a sacarle el actuador para montarla así la monto más fácil y pesa un poquito menos y iremos a ver cómo queda todo y vamos y le damos una vuelta le vamos a meter la máquina para borrar los fallos y ver si hay que ajustar algún sistema de estos pero bueno, yo creo que en principio debería ser un reseteo normal como cuando le quitas la batería tienes que hacer un reseteo de esto y poco más bueno chicos llevo algo de prisa por terminar el coche y sacar lo que necesito trabajar así que nada ya tengo la caja montada estoy terminando de montar todos los tornillos voy a montar todo el arranque paliarestal y lo vamos a arrancar y vamos a ver el proceso de reinicialización que hace automáticamente la caja esto lo hace cada vez que desconectas la batería y la dejas un rato desconectada pues ahora al estar desconectado todo lo debería volver a hacer y eso es lo que le voy a enseñar ahora nada de momento igual voy a montar otra vez todo al revés de como lo desmonte y poco más así que nada vamos allá bueno chicos ya tenemos todo montado la caja montada embrague todo el cableado conectado filtro, batería, etcétera, etcétera, etcétera vamos a lo importante ahora tenemos borne negativo positivo conectado aún no ha abierto la puerta del coche ahora en lo que lo abramos vamos a empezar a a escuchar cosas así que me voy a quedar callado bueno, hizo clac, clac parece que no va a hacer el reseteo solo vamos a ver meto el contacto para hacer mantenimiento y borrar el servicio pero parece que nada piso el freno encendemos ya encendió la primera no tiene que hacer aprendizaje ni nada brutal primera bueno, ahora no vamos a pasar de primera a segunda pero punto muerto bestial no hace ningún tipo de ruido ni nada bueno, lamentándolo mucho no me pidió hacer el el reseteo incluso estuvo la batería desconectada mirar, tengo el reloj ahí estuvo desconectada dos días y está todo tan bien puesto y vuelto otra vez poner en su sitio que no me pidió ajustar ningún tipo de historia vamos a darle una vuelta y vamos a probar a ver qué tal bueno chicos ya fuera del elevador ya lo habíamos encendido antes vamos a moverlo hacia adelante para dejarlo ahí listo para salir y ahora vamos a ir a probar la carretera quería ver si todo perfecto el arranque es nuevo también que estaba fallando el arranque había que darle golpes a veces arranque y embrague nuevo y ahí vamos sí señor ya se mueve muy bien muy bien no patina ni nada ponemos aquí en punto muerto vamos a comprobar niveles de aceite de refrigerante de todo bueno ya la valvulina ya se la puse y nos vamos a dar una vuelta vamos bueno chicos ya le eché una lavadita aquí al coche salí y di una pequeña vuelta vamos ahora a probar en carretera y va bastante bien vamos a hacer que pase todas las marchas que regule lo pongo en manual lo paso manual y probamos todo ahora mismo vamos en modo automático vamos a hacer que pase por todas las marchas en modo automático luego lo ponemos en modo manual y las pasamos con las levas y con la palanca vemos que todo funciona correctamente quinto ahí las tiro todas solo señor tenemos embrague nuevo perfecto suavecito no si nada vamos vamos a ponerlo ahora manual entonces ya le piso el botón aquí del medio y lo voy pasando aquí con las levas ahora vamos en segundo vamos a a entregar un poco tercera cuarta perfecto vamos a dar la autovía y vamos a probarlo bien la autovía tercera cuarta quinta 115 120 ahí está quinta ahí cuando llega a 120 quinta baja bueno chicos la verdad es que ahora probándolo mejor siento que hace como que el cambio muy lento o sea suelta muy lento el embrague hace como que y creo que fue que dejé igual el actuador del embrague yo lo puse hasta donde sentí que iba mejor pero no es donde estaba antes entonces lo voy a poner donde estaba antes que es un poquito más flojo por así decirlo y vamos a probar a ver que tal bueno chicos eso va a ser todo por el video de hoy esto fue un Citroën C2 Senso Drive cambiando el embrague brutal ya vimos lo que había pasado allí así que nada si les ha gustado este video por aquí arriba van a ver otros videos a mano derecha así que si queréis darle click suscribir o darle like y nos vemos en el próximo video chao